Pon un pedacito, Javi, ¿sí? 40 y ¿qué? Vamos a escuchar de 33 a 40. 3, 4. El Ré me suena un poquito báltico, Angélica. El con el que arrancas. Bueno. ¿Otra vez así a capela? 1, 2, 3, 4. ¿Vamos? Ya, aquí la sacamos. Vamos. Mírame a los ojos, dime bien. ¿Cómo se compone un corazón cuando está roto? Cuando no hace más que pensar en ti constantemente. Y que busca dónde exactamente nos llegaba el final. Si tú sabías que llegaría. Y es que no me amaste tú. Es que todo lo di yo. Me entregué sin precaución. Caminé confiando tanto. Y que solo fuiste tú. ¿Quién me hacía tan feliz? Más difícil para mí. Que hoy yo deba decirte adiós. Hoy que veo el lugar en donde estoy. No te niego que entre mi dolor. Existe rabia. Desearía más no haberte tenido entre mis brazos. Ni haberme perdido entre tus labios. Y hoy quien lo olvida. Y hoy quien lo olvida. Si tú sabías que llegaría. Y es que no me amaste tú. Es que todo lo di yo. Me entregué sin precaución. Yo caminé confiando tanto. Y que solo fuiste tú. Y que solo fuiste tú. Quien me hacía tan feliz. Más difícil para mí. Más difícil para mí. Que hoy yo deba decirte adiós. Y que vida. Y que vida la que vivo. Amarte y echarte al olvido. Creerme en que nada ha existido. Si es que no me amaste tú. Si es que todo lo di yo. Yo me entregué sin precaución. Yo caminé confiando tanto. Y que solo fuiste tú. Quien me hacía tan feliz. Más difícil para mí. Que hoy yo deba decirte adiós. Yo te cuento. Gracias.